¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Llega el mejor momento de cada tres meses más o menos, que es cada vez que sale una nueva colección de Magic. Tenemos ya casi a las puertas, ya casi en nuestras manos Dungeons & Dragons Aventuras en Forgotten Realms, que es el nombre al final en español, lo han dejado sin traducir, ya lo sabía, ya lo he comentado alguna vez. Aquí tenemos una imagen de la colección bastante, digamos, significativa. El spoiler está prácticamente completo, es decir, ya conocemos prácticamente todas las cartas, se va a terminar hoy mismo. Así que mañana comenzamos con otra de las mejores partes del año que más os gustan, que siempre me lo estoy diciendo. Domingo, ¿cuándo comienzas el análisis de la colección carta por carta, color por color, etcétera, etcétera? Lo vamos a comenzar mañana. De hecho, lo tengo por aquí, lo tengo ya por aquí preparadito. Aquí está, ya están todas las cartas. Creo que faltan unas tres o cuatro cartas nada más que van a añadir en los próximos minutos. Así que, bueno, no me daba tiempo hacerlo hoy porque, como digo, faltaban algunas cartas. Mañana tendréis el primer vídeo, empezaremos con el color blanco. Va a ser un día cada vídeo. Y, bueno, en una semana, en seis días realmente, son cinco, no, siete días, sí, una semana completa. Cinco colores, luego tenemos también las cartas multicolores y luego meteré por ahí en otro saco, pues, las tierras y las cartas sin coloras o artefactos que hay en la colección. Más las mazmorras y cosas porque hay muchas sorpresas. Vale, os aviso, no tengo ni idea de la colección. He visto algunas cartas, pero a lo mejor si la colección son 250 cartas, he visto 50, como muchos. O sea, no tengo una idea de cómo es la colección. Por cierto, esta colección trae nuevos aspectos para las cartas. Eso sí, en Magic Arena, en un principio, no vamos a poder acceder a estos aspectos. Por ejemplo, veis aquí, esto lo llaman rulebook cards, o sea, cartas del libro de reglas, digamos, ¿no? Como emulando el Dungeons & Dragons y eso. Las cartas de módulo, ¿no? De módulo cards, como esta de aquí, ¿vale? O sea, son cosas que en las cartas, en los sobres físicos, en Magic físico, Magic presencial, la vais a poder ver en los sobres, en Magic Arena no creo, de los sobres seguro que no. Pero bueno, supongo que habrá formas de comprar con gemas en la tienda, estilos de cartas que puedan ser, como mínimo, como estos de bordes especiales o lo que sea, ¿no? Y arte extendido y este tipo de cosas, porque esto sí que nos lo suelen poner en Magic Arena habitualmente y lo podremos disfrutar. Pero otra cosa que os quería comentar, muchas veces me preguntáis, oye, Domingo, ¿dónde puedo comprar cartas físicas? Es cierto que en el último año y medio, más o menos, pues hemos tenido un poquito de parón en ese sentido. De hecho, yo cuando empecé aquí en el canal, empecé con bastante contenido de Magic físico, de Magic presencial, poco a poco me fui yendo hacia Magic Arena y ya, cuando llevaba ya un tiempo muy metido en Magic Arena y eso, llegó el tema este, se acabó el Magic físico, ya me centré absolutamente en el digital, pero ahora que parece que empezamos a ver ya la luz al final del túnel, me estáis preguntando muchos que dónde podéis comprar cartas. Y muchas veces yo lo que os recomiendo es que vayáis al mejor, en mi opinión, el mejor mercado de cartas Magic físicas que podéis encontrar en Europa, que es Magic Card Market, que aquí lo tenemos. Llevo muchísimos años usando Magic Card Market, ¿vale? Tengo una cuenta que a lo mejor tiene, pues desde los principios de Magic Card Market prácticamente. Si no lo conocíais, os voy a dejar el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en el enlace a Magic Card Market, tengo una pequeña tienda, vamos, tengo unas cuantas cartas que he ido poniendo a la venta, que he ido acumulando durante los años, o sea que vais a poder encontrar bastantes cartas y ya os digo, es la mejor no solamente porque creo que tiene el mejor stock posible de cartas que os podéis imaginar, porque está todo, sino que además es la tienda seguramente la más barata con diferencia, con mucha diferencia respecto a cualquiera. ¿Y cuál es el truco? El truco es que es de compra-venta entre usuarios. Somos personas normales como tú y como yo los que compramos y vendemos aquí cartas. Por eso no es que yo tenga una tienda, es que en mi perfil pues tengo mis cartas puestas en venta, igual que lo podéis hacer vosotros, podéis poner aquí vuestras cartas, venderlas y ganar un dinero. Entonces, por ejemplo, podéis pinchar en cualquier carta en este, mira, Spawn of My Hand, por cierto, la página está totalmente en español, os lo muestro. Aquí en la parte de abajo podéis poner la página totalmente en español o en el idioma que queráis, ¿vale? O sea, lo digo para que no os preocupéis porque la página está bastante bien en ese sentido. ¿Veis? Aquí están las ventas del engendro del caos, Spawn of Mayhem, las ofertas que ha hecho mucha gente, ¿vale? Con el estado de la carta, el nivel o lo que sea. Como digo, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar un enlace para que os registréis si queréis. Y si lo hacéis, mirad, vamos a ver un ejemplo. Si pincháis aquí arriba en registrarse, venís aquí, ponéis vuestro nombre, apellido, su nacimiento, dirección, etcétera, etcétera, correo electrónico, lo típico que hace falta para poder comprar y vender cartas. Y si me queréis hacer un gran favor, pues aquí donde pone programa de recomendación, pincháis y ponéis MagicBlockTK. No os va a costar absolutamente nada, ¿vale? Pero a mí me estaréis dando un apoyo económico que me vendrá muy bien, me ayudará muchísimo. Así que os invito a que os registréis en Magic Art Market, poniendo en recomendado, bueno, el programa de recomendación, mi nombre, ¿vale? Y ya digo, no os cuesta nada y a mí me echáis una manilla. Lo digo por si os interesa, si os interesa Magic Art Market. Y sinceramente, si queréis jugar Magic físico, Magic presencial, ya sea Vintage, Legacy, Modern, Standard, el formato que sea, vais a encontrar todas las cartas de Magic, todas y al mejor precio. Ya digo, incluso además, mejor todavía, si entráis en mi pequeña tienda, no tengo un gran stock, tengo unas poquitas cartas, ¿vale? Pero bueno, tengo algunas cositas graciosas y sobre todo, lo pongo todo muy barato, porque no tengo ningún interés en quedarme las cartas para siempre en mi colección, en la caja de zapatos ahí guardadas. Entonces las pongo baratas, realmente bastante baratas y para que salgan rápido. Mi intención, como digo, no es acumular cartas ni tampoco es, digamos, especular con ellas. Las pongo baratas, o sea, si por ejemplo, si tuviese, es que no tengo aquí ninguna de estas, yo creo, si tuviese una copia de esta carta, pues a lo mejor entre los primeros, veis, desde 2,99 euros, pues hacia arriba, 3, 3,5 y más resultados. Hay cientos, hay miles de vendedores, millones de vendedores, no sé cuántos hay, muchísimos. Pues seguramente a mí me encontréis siempre entre los 3 o 4 primeros precios, porque ya digo, mi interés no es acumular cartas, sino, si tengo algunas cartas, pues bueno, pues venderlas lo más barato posible, hacerlas dinero y ya está, porque al fin y al cabo mi objetivo no es especular, ni hacerme millonario con esto, ni nada por el estilo. Es solamente una pequeña ayuda más, otra cosita más para el canal, que puede servir para seguir creciendo, para seguir funcionando, etcétera, etcétera. Así que ya os digo, no os olvidéis de, al registraros, poner lo de MagicBlock.tk para echarme una manilla, para ayudar al canal a la hora de registraros. Y bueno, pues nada más. Vale, ¿cuál es mi intención con esto a largo plazo? Mi intención a largo plazo, ahora que estamos hablando de Años and Dragons, es, no sé si lo sabéis, pero hace un año y medio, justo, justo, ¿cuándo fue? Pues finales de febrero, finales, justo cuando empezó todo el asunto este, finales de febrero, hice un torneo presencial de presentación de Teros, de la colección Teros. Fue una pasada, fue divertidísimo, nos reunimos allí un montón de gente, lo hicimos en Generación X de Coslada, que es una tienda bastante famosa aquí en España, tienen un montón de tiendas por toda España. Y hicimos, bueno, la verdad es que Generación X de Coslada se puso en contacto conmigo, me propuso la idea y tal, y dije yo, adelante, y lo pasamos genial, salió un torneo muy bonito, muy divertido, un montón de amigos drugos que estuvimos allí jugando. Mi intención es, ahora que parece que esto empezamos, ya digo, a ver la luda final del túnel otra vez, es volver a organizar torneos, así que os espero, os quiero aquí, os quiero conocer, os quiero ver cuando todo pueda volver a la normalidad, y hacer otra vez presentaciones de las próximas colecciones, jugar físico, jugar las presentaciones, como digo, e incluso organizar torneos, torneos de estándar, de modern, de pioneer, de lo que sea, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. De hecho, lo de Magic Car Market que os estoy comentando, no solamente es para que me compréis cartas, o para que registréis, o para lo que sea, sino porque en el fondo, yo hago esto porque a mí me gusta, simplemente, si no, no lo haría. Me gusta mucho Magic, y me gusta el Magic físico, lógicamente, mi intención es jugar, me quiero montar algunos mazos, tenía un mazo de modern, pero me gustaría tener alguno más, para cuando vuelva a toda la normalidad. Y para esta temporada, para este nuevo año, en septiembre que empieza la nueva temporada de estándar, digamos, que es cuando rota estándar y eso, a partir de ese punto, construirme una buena colección de cartas de estándar y organizar torneos, torneos de estándar presenciales, o de modern, o de lo que haga falta. Es una cosa que siempre he querido hacer de toda la vida, y presencial, presencial, la verdad es que solamente he organizado un torneo en mi vida, que fue la presentación de Teros, ya digo ahí, en Generación X de Coslada, porque torneos virtuales sí que llevo muchos años organizándolos. De hecho, el primer torneo online que organicé digital, lo mismo fue hace como unos 14 años, en Magic Online, no, Magic Online no miento, lo organicé en, ¿cómo se llamaba? Magic Workstation. A lo mejor algunos se acuerdan del Magic Workstation, es como el Coca-3, son programas no oficiales en los cuales se puede jugar a Magic. De forma virtual. Han pasado bastante ya un poco, digamos, a segundo plano, la gente se ha olvidado de ellos, porque bueno, ya tenemos Magic Online, Magic Arena, pero seguro que muchos conocéis Coca-3, Magic Workstation, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues era en Workstation, y bueno, yo qué sé, o sea, llevo muchísimos años organizando torneos digitales, y ahora hoy en día, todos los jueves, hacemos torneo en Twitch. Tenéis también el enlace, ojo, soy un spammer, Dios mío, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv barra magicbiblioteca, ahí estoy en directo casi todas las noches, de domingo a jueves, a partir de las 10 de la noche, hora de España, y los jueves hacemos torneo, cada semana hacemos un formato distinto, estándar, histórico, pauper, yo qué sé, lo que toque, ¿no? Con tal de divertirnos, lo que sea, ¿no? Y o sea, llevo toda la vida organizando torneos digitales, realmente, ¿no? Siempre, todos mis torneos siempre han sido gratuitos, pero siempre han tenido buenos premios. Bueno, buenos premios, los premios que puedo permitirme haciendo torneos gratuitos, pero yo creo que bastante buenos para ser gratuitos, es lo que quiero decir, ¿no? Y lo de los torneos presenciales, llevo soñando con ello toda la vida, toda la vida, y solamente he hecho uno, el de la presentación de Teros, y quiero hacer más, quiero hacer la presentación, a ver si en septiembre la cosa está bien, molaría hacer la presentación de la colección de septiembre de Maggi, que sería una gozada, sería como renacer otra vez la sociedad de sus cenizas, y sobre todo la comunidad de MaggiBlogTK y todos los drugos, ¿no? Bueno, tengo muchísimas ganas con Dungeons & Dragons Aventuras en los Reinos Olvidados, bueno, en Reinos Olvidados no, lo han dejado sin traducir, Forgotten Realms, ya lo dije ayer, luego lo voy a repetir hoy. Vale, os iba a comentar algo más, vale, sí, como os comentaba al principio, no tengo ni idea de la colección, o sea, sí, he visto 50 cartas, de las más de 250 que tiene. Lo que he visto, pues me ha gustado, me ha gustado. He visto poco nivel de poder, pero me parece bien, es que tiene, es que lo digo, llevo diciéndolo muchos meses, entonces no puedes hacer que todas las colecciones sean el trono del Drain, ojo, Eikoria y Teros y M21 son colecciones también muy fuertes, que la gente se olvida, se cree que toda la culpa es el trono del Drain, las otras colecciones también son muy, muy fuertes, ¿vale? No lo olvidéis y echad un ojillo y diréis, ah, pues sí, es verdad, no me había dado cuenta, se han eclipsado un poquito con el trono del Drain, pero son muy fuertes. Incluso Zendikar Rising, ¿cómo se llama? El surfe de Zendikar se llama en español, no me acuerdo. Zendikar Rising, la colección del septiembre pasado. Incluso esa colección es fuerte, muy fuerte también. Zendikar, bueno, de hecho es que tuvieron que prohibir cartas también de Zendikar Rising. El nivel empezó a bajar ya en Caldain. Caldain sigue siendo muy buena colección, pero el nivel ya es un poquito más bajo. Strixhaven, la anterior colección, han bajado otra vez el nivel, pero creo que es muy buena colección. Caldain y Strixhaven me parece que son maravillosas colecciones, maravillosas para lo que tiene que ser estándar. Y según lo que yo he visto de Dungeons & Dragons, Aventuras en los Reinos Olvidados, y lo que he leído, porque yo ya digo, no me sé la colección completa, la voy a descubrir con vosotros mañana, cuando empecemos con el análisis. Por lo que he ido informándome, creo que el nivel es bastante más bajo incluso que las anteriores. Y la gente está un poco como preocupada, como disgustada, como lo que sea. No, Magic tiene que ser un nivel bajo. No puede ser cartas que ganan automáticamente. Yo no quiero ultimatums, yo no quiero Ocos, no quiero Omnath, no quiero esas cosas. Prefiero, tampoco quiero Homelands. Homelands es la peor expansión de la historia de Magic, por si no lo sabéis. Creo que es del año 95, puede ser. Creo que es del 95, Homelands, tierras natales en español. Y yo creo que está catalogada por muchos, por la mayoría, la peor colección de la historia del juego. Por el nivel de poder de las cartas, era terriblemente bajo. Es que tampoco hay que pasar, si sabes que eran aburridas, es que eran. Por 3, 1, 2, 2. Ya está, que no hace nada. Creo que hoy en día Magic ha evolucionado tanto que no existen las criaturas vainilla, como solemos decir. Las criaturas vainilla son las criaturas que por 3 son 1, 2, 2. O sea, sin habilidades, quiero decir, sin nada en el texto. Ni dañar primero, ni volar, ni nada. Vainillas. Las cartas vainilla en Magic ya prácticamente no existen. De hecho, habría que repasar esta colección, Aventuras en Forgotten Realms, a ver si siquiera hay una carta que sea vainilla, plana, por 3, 1, 3, 3, o por 4, 1, 4, 4. Dudo que haya alguna carta ya así de plana. Es que en Homelands, sí. Bueno, en aquella época es que ocurría mucho. En aquella época, de hecho, hasta hace relativamente poco había muchas criaturas vainilla. Eso lo cambiaron. Entonces, Homelands era muy mala, pero porque, yo qué sé, las cartas eran así, por 4, 1, 2, 2, que hace una habilidad muy mala o que no hace nada o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, no creo que eso vaya a ocurrir nunca más. Cuando digo bajar el nivel, si es que se puede bajar el nivel, cartas que no ganen automáticamente, ejemplo, Ultimatums, ejemplo, las que he mencionado antes, que no ganen automáticamente o que no sean tan determinantes, pero que hagan cosas, que hagan cositas, como las mazmorras y tal. El rollo de las mazmorras es otra cosa que a la gente le ha disgustado bastante. Yo digo lo que he leído, ¿vale? Yo entro en Twitter y veo opiniones. O entro en Facebook, sigo algunos grupos de Facebook de Magic, sigo a bastante gente en Twitter, leo opiniones, la opinión generalizada es que la colección es de un nivel de poder bajo. Ahí hay división. Hay gente que opina que es bajo y hay gente que opina como yo, que es lo que tiene que ser bajo. Es que estamos en estándar. ¿Qué queréis? ¿Sacar Black Lotus en todas las colecciones? Pues no. Tiene que ser un nivel de poder que permita jugar las partidas de una forma decente. Y luego el segundo tema problemático es el tema de las mazmorras. A lo cual yo diría, vale, es cierto, las mazmorras cambian completamente la esencia de Magic. Si no sabéis lo que son las mazmorras, las comenté en un vídeo la semana pasada y las comentaré cuando lleguemos en su momento al análisis de colores. Las mazmorras creo que sí sería un error si quisieran orientar el juego hacia las mazmorras. Que las partidas de Magic ahora fuesen en mazmorras. Pero no va a ser el caso. Las mazmorras y las cartas relacionadas con mazmorras son bastante malas. No parece que vayan a pasar el corte de construido. O sea, que no se van a jugar en estándar. No parecen suficientemente buenas. Parece que se han creado para el jugador casual o para jugarlas en limitado. Es decir, en esas presentaciones de las colecciones que se juegan en formato limitado. Es decir, con cartas aleatorias que salen de los sobres al azar. Que no construyes todo el mazo en tu casa con todas tus cartas, sino con las que te salen en el torneo o lo que sea. Es que no quiero ponerme por si alguien no sabe lo que es limitado. No quiero ponerme a explicar detalladamente lo que es el limitado. Así que bueno, resumidamente, este es el asunto de Daños and Dragons. Mañana vamos a por ello. He estado cogiendo fuerzas la semana pasada. Por cierto, esto lo aclaro porque alguna persona lo ha comentado. Porque leo todos los comentarios siempre de los vídeos. La semana pasada yo estuve de vacaciones. No estuve en casa. Entonces dejé algunos vídeos programados. Y para tener material suficiente, pues algunos directos de Twitch. Corté las partidas, los empaqueté. Hice un vídeo de entrada, un vídeo de salida. O sea, hice cinco minutillos al final. Cinco minutillos al principio, al final. Que grabé explícitamente para explicar el mazo. Y luego corté simplemente las partidas y las puse de partidas de directos. Y eso, como digo, la explicación es que la semana pasada no estuve en casa. Estuve de vacaciones, me estuve relajando. Estuve en Cádiz, estuve en Málaga, de las provincias más bonitas de España. Me lo pasé muy bien y desconecté completamente de Magic, de trabajo y de esas cosas. Porque ya sabéis, Magic es mi trabajo. O sea, yo me dedico a esto. Es mi profesión. Por eso también, si alguien dice ahora intentas también vender cartas. No, es que es mi profesión. Yo me dedico a esto. O sea, yo vivo de Magic. Magic es mi trabajo. Y Magic es muy grande. Magic es jugar a Magic Arena, pero también es jugar al Magic Online, coleccionar cartas o vender sobres o vender cartas o lo que sea. Entonces es un pack. Simplemente otra parte más, otra faceta más del canal que no había explorado todavía, pero creo que ha llegado el momento de explorarlo. Sobre todo ahora que podemos volver a la normalidad después de todo este asunto. Así que nada más, no me entretengo. Solamente deciros que muchas gracias por el apoyo, que lo sepáis, que tenemos la comunidad más grande del mundo de habla hispana, de Magic. Lógicamente hablo de Magic, no voy a hablar de otra cosa. Hablo de Magic y en parte creo que he tenido un poco de suerte. Le he metido mucho trabajo, muchas ganas, sobre todo mucha ilusión. La clave en todo es la ilusión. Lo he hecho siempre con mucha ilusión y porque me divierto. Siempre he hecho lo que me divierte. O sea, hago lo que me gusta, no hago lo que no me gusta o no hago, ah, voy a hacer esto porque lo va a ver más la gente o no, yo hago lo que me da la gana siempre y tampoco me he querido meter en guerras con otras personas o con lo que sea. Quiero decir, la comunidad de Magic está muy unida pero en sus diferentes nichos porque hay Magic físico, Magic online, Magic arena, los que juegan Legacy, los que juegan Pauper, los que... Y hay entre esas pequeñas comunidades hay muchas diferencias y muchas tensiones incluso entre ellos me atrevería a decir, ¿no? Yo nunca me he querido meter en eso. Yo he llegado aquí, he hecho lo que me da la gana, he hecho lo que me gustaba, me he divertido y entre todos gracias a vosotros y gracias a un poquito de suerte que he tenido y mi trabajo que también he trabajado bastante con mucha ilusión, como digo, pues hemos conseguido tener la comunidad más grande del mundo de habla hispana de Magic con diferencia y no tenemos ni tres años el canal, no tiene todavía ni tres años siquiera, hemos pasado de cero a justo creo que se cumplía hoy 21.000 suscriptores en el canal que no hay ningún otro canal de Magic en español tan grande como digo, de Magic y ha sido en menos de tres años desde cero, o sea, no tenía nada, yo simplemente un día dije, oye, me mola Magic en el canal, voy a hacer un canal de YouTube y empecé de cero y me tiré el primer año con 50 suscriptores, 50, 100 suscriptores con vídeos de 50 visitas, eso muchos ya lo sabéis, muchos, muchas gracias sobre todo a los que estáis ahí desde el primer día, desde el primer día sé que hay muchos que estáis ahí, esos 100 suscriptores iniciales, esos 150 espectadores de los vídeos de al principio de visualizaciones y tal, sé que estáis ahí muchos de vosotros todavía y yo lo tengo que agradecer especialmente a vosotros porque fuisteis el germen, porque YouTube funciona así, YouTube no te promociona, no te publicita, no te anuncia si no eres ya grande o hasta que lleves ya mucho tiempo o lo que sea, pues esa gente que estuvo al principio y que apoyó el canal, le dio a me gusta, lo compartió, lo comentó con otros amigos, esa es la gente que al final, no solamente yo sino vosotros, esos 100, 150 iniciales o 500 iniciales incluso podríamos decir, los 500 iniciales vamos a decir, yo creo que es una buena cifra, los que hemos llevado el canal hasta donde está hoy en día y podemos estar muy contentos de ello, así que bueno, nada más, no me enrollo más, tendréis noticias, porque mi intención es que esta tienda de Magikar Market tener al menos algo de stock, de cartas de daños and dragons en adelante intentar, voy a intentar tener cosas, ¿vale? así que pues nada más, no me enrollo más, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!